¡Hey! Muy buenas, Gorrinacio, Gorrinacio, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reseña de Mouse Reader, el juego de rol que ha traído traducido el refugio editorial, que lo ha hecho en dos formatos, en este formato de edición especial que es un fanzine, edición totalmente artesanal, y luego el formato que lo puedes comprar en PDF o también en un formato normal. Vamos a ver qué tiene esta fanzine porque de verdad que es una edición que me ha enamorado, puedo decir que de lo que me ha llegado este año es la edición más mimada, y os puedo decir que he tenido en la mano cosas también de la marca del Este que sabéis que son especialistas en darnos lo que nos gusta, pero de verdad que esta edición del refugio editorial, un 10. Vamos a ver qué trae. Bueno, lo primero que tenemos en esta edición son un montón de miniaturas que como veis se cortan por la línea de puntos y se doblan, o sea, esto sería una miniatura que se vería la cara por un lado y por el otro, ¿vale? Y luego los pondríamos en estas peanas y ya tendríamos miniaturas para jugar, eso siempre ayuda a la inmersión en el juego de rol, a mí y yo sabéis que soy súper partidario de ello. Las ilustraciones son espectaculares. También deciros que el gramaje de esta hoja es gordito, cuando lo doblemos encima todavía más, o sea que van a ser miniaturas bastante resistentes. También vamos a tener tarjetas de armas y armaduras con el dado que tiran y los tres circulitos para ir marcando los usos, flechas, dagas, un montón de armas como veis. Luego también vamos a tener unas tarjetas de objeto, decir que todas estas tarjetas que vemos aquí son también recortables para poner luego la ficha de jugador que os enseñaré. Aquí tenemos armaduras, piedras, distintas armas y aquí las raciones de comida que es la curación junto con los descansos en este juego. Veis también que tenemos un montón de tarjetas para meter nuestras propias creaciones. El gramaje es igual que el de las miniaturas, no es del gramaje de un folio, es más gordito, es rollo cartulina. También vamos a tener, y del mismo gramaje que lo anterior, las tarjetas recortables de los distintos estados que vamos a poder tener en el juego. Herido, loco, cansado, asustado o hambriento. E incluso también en blanco para poder crear nuestros propios estados. Esta edición también trae un marca páginas con preciosas ilustraciones del juego por los dos lados. Y bueno, por supuesto tenemos el juego, pero hasta el juego nos tiene guardado una sorpresa. Y es que la cubierta superior es en realidad una cubierta que se quita y esto es la pantalla del máster. Voy a enseñarosla. La pantalla, como veis, tiene todo muy bien ordenado. Tiene las referencias, tiene aquí, pues si tú metes alguna regla, un espacio para poner posits. Precios de equipo, de vestimentas, de alquileres, de ayudantes. Las distintas ideas que podemos hacer, tanto de salvación como de combate, como de suerte, moral. Nos explica la magia, el descanso, los tiempos, cómo funciona la escala de tiempos en el juego. Los distintos encuentros que podemos tener con las distintas personas. Y una tabla de clima. La pantalla por el otro lado tiene una preciosa ilustración del juego. Y bueno, ahora ya sí vamos con la reseña de este mouse reader. Donde nos vamos a convertir en pequeños ratoncitos. En un mundo dominado por gatos, por distintas clanes que vais a ver ahora. Bueno, como veis el arte del juego es una de las cosas que a mi punto de ver lo hace destacar. Las ilustraciones son preciosas y tienen un toque así de cuento infantil que a mi la verdad es que me encantan. Bueno, en esta primera parte, Ratones valientes en un mundo peligroso, nos va a contar un poco sobre la temática. Nos va a contar qué es mouse reader. Nos va a hacer la típica introducción que nos hacen en todos los juegos de rol. De qué es un juego de rol, con una explicación así muy somera. Luego nos va a decir qué necesitamos para jugar. Qué dados vamos a necesitar. Recursos y material de apoyo. Que esto también yo tengo que decir. Aquí te pone el enlace del refugiaeditorial.com, ¿vale? Porque hay un montón de material de mouse reader ahí en la web. Que te puedes descargar en PDF. De hecho, si no has conseguido esta edición coleccionista, lo puedes descargar de la web. Si has comprado la edición normal. Luego te va a explicar aquí cómo leer este libro. Hasta dónde tienen que leer los jugadores. Hasta dónde tiene que leer el máster. Y luego te dice aquí que le des tu toque, ¿vale? Que este juego viene del sistema Into the Hood. Pero que realmente ha mamado también de muchos otros juegos. Y que te invita el autor a que tú metas reglas de otros juegos. Por eso incluso en la pantalla de máster te dejan tu huequito por si quieres meter un post-it con tus reglas. Luego aquí nos va a explicar cómo crear nuestro propio ratón. Decir también que en la página del refugiaeditorial tenéis creador de ratones aleatorio. Que te lo da ya con el nombre y todo. Por si queréis empezar una partida rápido con jugadores noveles. Y directamente pues ahí os podéis crear los ratones dándole a un botón. Bueno, está genial. Yo lo he estado probando y está tremendo. Bueno, básicamente en el sistema vamos a tener tres atributos. Que son Fue, que es la fuerza física y el aguante. Des, que es la velocidad y la destreza. Y Vol, que es la fuerza de voluntad y el carisma. Básicamente vamos a tirar tres dados de 6 para cada uno de los atributos. En el orden que tenemos aquí. Y nos quedaríamos con los dos dados más altos. Vamos a tener un valor entre 2 y 12, ¿vale? Luego vamos a tirar también un dado de 6 para los puntos de golpe que vamos a tener. Que es la vida que vamos a tener. Que luego veréis que tiene una puntualización esto. Y luego también vamos a tirar un dado de 6 para las pepitas. Que básicamente es el dinero en el juego que vamos a tener. Luego, de la combinación de los puntos de golpe y las pepitas. Tenemos aquí una tabla de trasfondo. Puntos de golpe y pepitas. Que nos va a decir a qué se dedicaba nuestro ratón antes de ser aventurero. Pues sujeto de pruebas, curtidor, cervecero, pescador. Bueno, está genial, ¿vale? Y nos va a decir, dependiendo de nuestro trasfondo, los objetos a los que podemos acceder. Luego vamos a tener también el equipo inicial que tienen todos los ratones. Y distintos detalles del propio ratón. Como son, con tirada de un dado de 6. El signo de nacimiento, que veis que tienes un propio signo de nacimiento. Que son la estrella, la rueda, la bellota y demás. Que van a tener, pues, una tendencia, ¿vale? Pues por ejemplo, si eres de la estrella, pues su tendencia va a ser valiente y descuidado. O si eres del signo de la tormenta, pues es el generoso y iracundo. Luego también con una tirada de un de 6. Vamos a decir, el pelaje de nuestro ratón. Luego con una tirada de todos los dados de 6, siendo uno las recientes y otro las unidades. Nos va a detallar los distintos rasgos físicos que va a tener nuestro ratón, ¿vale? Pues si tiene cicatrices, si tiene pelaje teñido, etc. Aquí nos va a explicar cómo funciona el tema del inventario. Luego vais a ver que la hoja de mouse reader es muy original. Tiene unos cuadraditos donde vamos a ir poniendo los recortables que teníamos antes. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una pata principal y una pata secundaria, pues lo que tú ocupes ya, eso supone que lo tienes ocupado y no puedes usar otras cosas, ¿vale? Y llenar todos los huecos te va a suponer estar cansado, estar agotado, etc. Estos espacios de aquí son para la mochila y digamos que esto es, digamos, lo que tienes preparado, ¿vale? Aquí puedes llevar armaduras, dependiendo, vais a ver que dependiendo de cada objeto, pues unos van llevados sobre la pata principal y la armadura, otros todo sobre el cuerpo, etc. Aquí te explica cómo funcionan los espacios de la pata, de pata principal y pata secundaria, los espacios de cuerpo, que los vamos a tener aquí. Un segundo no lo veis por la armadura ligera que está aquí colocada, que luego lo vais a ver en la hoja de personaje, ¿vale? Y los espacios para el equipaje, que es la mochila que os he dicho yo aquí. Luego los distintos estados, que los estados cuando nosotros estemos hambriento, herido, etc. van a ir a nuestros espacios y si no tenemos espacio, pues vais a ver que eso nos va a generar problemas. Luego también nos van a explicar los usos, que como veis, todos los objetos en mouse reader tienen unos circulitos aquí, que básicamente van a marcar los usos que podemos hacer. Normalmente en casi todos los objetos, cuando lo usamos, hacemos una tirada de un dado de 6 y si sacamos entre 4 y 6, pues tenemos que marcar como que lo hemos usado una vez, ¿vale? Depende, hay cosas en las raciones que creo recordar que no, ahí siempre marcábamos uno, ¿vale? Cuando comíamos. Luego nos va a hablar del lípide de carga y el almacenaje. Y luego pues vamos a tener un detalle de distintas armas, desde improvisadas a armas pesadas, ligeras, medianas, a distancia, a distancia pesadas. O distintas también armaduras, objetos esenciales, raciones de viaje, nos va a contar cada uno cómo funciona y qué espacios ocupa. Por ejemplo, la armadura ligera ocupa la pata secundaria y un espacio de cuerpo. Como veis aquí estaría el cuadrado de pata secundaria y el espacio de cuerpo. Pero en cambio la armadura pesada nos deja las dos manos libres, ¿vale? Y digamos que la armadura pesada se pondría en los dos cuadraditos de cuerpo. Luego nos va a hablar también de las raciones, que es la comida, que al final nos va a servir también para curarnos, además de los descansos. Y de la bolsa de pepitas que nos va a servir para llevar el oro. Nos dice que cada bolsa puede llevar 250 pepitas. Luego aquí nos va a explicar cómo jugar, cómo interpretar, distintos consejos, tanto para los jugadores como para el máster, ¿vale? Sobre todo para los jugadores. Te va a decir que es un juego muy mortal, que no tengamos miedo a morir. Y que muchas veces es mejor tramar un buen plan antes que forzar la máquina haciendo tiradas, ¿vale? Que hay que intentar evitar las tiradas siempre intentando tramar buenos planes. Nos va a contar cómo funcionan las tiradas de salvación, que básicamente van a ser a sacar con un D20, pues una tirada inferior a nuestro valor en cualquiera de los atributos que teníamos de fuerza, destreza o voluntad. Con una tirada inferior o igual hubiéramos superado la tirada. Luego nos va a hablar también de las salvaciones enfrentales, que cuando ellos van a tirar una tirada de salvación y nosotros también, la misma tirada a lo mejor, para una acción específica que estamos haciendo. Y el que saque la tirada de éxito pero con el resultado más bajo va a ser el que va a ganar. Luego la ventaja y desventaja, que funciona igual que en Dungeons & Dragons, ¿vale? Vamos a hacer una tirada con dos dados, cuando tengamos ventaja o desventaja. Con la diferencia que cuando tengamos ventaja, pues nos vamos a quedar con el resultado más bajo de los dos que saquemos, porque es lo mejor evidentemente para nosotros. Y cuando tiramos con desventaja, tiramos dos dados de 20 y nos quedamos con el resultado más alto. Nos va a explicar también cómo funciona el combate, la diferencia que hay entre si pillamos desprevenidos o no, al contrario. Luego vamos a llegar a la parte de ataques, que nos van a explicar que los ataques siempre impactan. Y nos va a explicar también cómo funcionan los ataques cuando son atenuados o potenciados. Luego nos va a explicar cómo funciona el tema de los puntos de golpe. Básicamente los puntos de golpe que tiene nuestro personaje, nuestro ratón, es el daño que puede resistir. Y a partir de que nos quiten todos nuestros puntos de golpe, imaginaos que tenemos 5 puntos de golpe y nos han hecho una herida de 6 puntos de golpe, pues el resto habrá que irlo restando del fue. Cada vez que una tirada de daño llegue en nuestro personaje al fue, pues básicamente vamos a poder recibir un daño crítico, vamos a quedar heridos, podemos quedar incapacitados, ¿vale? Con distintos estados. Y siempre que se dé esta situación de que perdamos todos los puntos de golpe y además sobre daño y nos vayan a quitar en fue, tendremos que hacer una tirada de salvación. Luego nos va a explicar lo que es la pérdida de puntos en atributos y la muerte, ¿vale? Cómo se produce la muerte, cómo funciona el descanso y la curación. Hay descansos cortos que vamos a tirar un de 6 más los puntos de golpe. En este capítulo de dirigir, pues aquí nos va a dar distintos consejos para ambientar estas partidas, como por ejemplo nos va a explicar que al ser ratones tenemos que hacer que todo parezca en la descripción es muy grande. También nos explica que tenemos que crear situaciones y no tramas y que tenemos que dejar que la aventura fluya, ¿vale? Que sean los jugadores quienes elijan qué quieren hacer en cada momento más que vayamos con un guión ya prefijado. También nos dice que presentemos todo de forma coherente y que nosotros seamos un árbitro imparcial y que si tenemos que matar a alguien lo matemos y ya está. Y que se haga otro personaje. Luego también habla de que tenemos que hacer evidente el peligro cuando lo sea para que ellos sean conscientes de que ciertas decisiones les pueden llevar a morir. Y también tenemos que recompensar la valía cuando hacen una cosa, una acción valiente que les sale bien, pues tenemos que recompensarlo con experiencia. Luego también nos explica cuándo tenemos que pedir las tiradas de salvación. Luego nos explica distintos ejemplos de cosas que podemos tener como consecuencias de un fallo en una tirada. Luego también nos habla de las tiradas de suerte, que básicamente va a consistir en tirar un dado de 6 y que nosotros vamos a asignar una probabilidad de éxito a algo que nos hayan propuesto, ¿vale? Que dependa de la suerte. Aquí luego en este apartado nos habla de las reglas nuevas, que es lo que os he dicho antes, que podemos meter reglas de otros juegos si nos apetece. Luego en la parte de exploración y tiempo nos va a contar que al final del libro hay un diagrama como este donde vamos a poder ir poniendo los distintos turnos por los que vamos pasando para llevar un poco del control del tiempo. Luego nos va a explicar aquí más en detalle el tema del viaje por la Tierra, cómo funcionan los movimientos entre hexágonos, cómo funcionan los descansos, una tabla de clima que con dos lados de 6, pues vamos a decir, dependiendo de si nos encontramos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, el clima que hace en ese momento. Luego nos va a explicar cómo funcionan los encuentros y un ejemplo de tabla de encuentros y las distintas reacciones que pueden tener los distintos penejotas, ¿vale? No tienen por qué ser hostiles, también pueden ser amistosos o incluso indiferentes. Luego también nos explica cómo funciona la moral. Y luego llegamos aquí al apartado 8 de criaturas, en el que básicamente nos va a empezar con el lenguaje y nos va a decir que nos podemos relacionar con cualquier ratón con facilidad, con otros reedores también, aunque con cierta dificultad. Y luego también con otros mamíferos nos vamos a poder también comunicar siempre y cuando superemos una tira de salvación de voluntad. Y luego dice que en otros casos con otros animales, pues directamente no nos vamos a poder ni relacionar cualquier animal que no sea mamífero ya ni eso. Luego vamos a tener una lista de criaturas, como si fuera un bestiario, en el que vamos a tener por distintos animales, con ilustraciones, un gato, cien pies, cuervos, hadas, fantasmas, ranas, ratón, búhos, ratas, arañas y serpientes. Pero bueno, como sabéis, pues podemos crear incluso los nuestros propios, ¿vale? Aquí vienen unos pequeñitos ejemplos, pero vamos, podríamos crear cualquier animal que se puedan encontrar nuestros ratones. Llegamos aquí a la parte de material fotocopiable, donde vamos a tener pues un montón de cosas. Que esto también lo tenemos todo en la web, ¿vale? Para descargar en PDF si no lo queréis fotocopiar de aquí. Pues todo lo que teníamos antes en la edición esta especial que ha preparado el refugio lo tenemos también aquí, ¿vale? Todas las armas, armaduras, objetos, distintos cuadrados para hacer nuestros propios objetos, distintos estados, lo mismo que teníamos antes. Luego aquí vamos a tener lo del seguimiento de turnos que os he indicado. Ejemplo de ratones, de tablas para ratones no jugadores. Un espacio para notas. Luego aquí tenemos un mapa de zona de aventura, para que lo rellenemos cuando lo hagamos. Ahora vais a ver cómo se rellena esto y cómo hacemos un ejemplo de aventura, porque nos vienen ejemplos. Esto viene todo para rellenar. Luego aquí tenemos la hoja de personaje. Como os he dicho en la web del refugio editorial tenéis creaciones de personajes automáticas, con lo cual podríais fotocopiar esto. Iros ahí y crear hojas de personajes rápidas para los jugadores. Como veis la hoja tiene todo lo que os he indicado antes, tiene los cuadraditos para ir poniendo pues todos los recortables que teníamos. Luego aquí tenemos un ejemplo de hoja para ayudante y hasta aquí viene todo el material fotocopiable. Ahora ya en el capítulo 9 empiezan las herramientas para crear mapas. Son herramientas muy detalladas, está muy bien. Vienen un montón de tablas y funciona casi como semilla de aventura sandbox en el que vamos a poder crear nuestro propio mundo de aventuras. Nos va a explicar cómo crear distintas facciones, detalles de zonas de aventuras, semillas de rumores, crear tablas de encuentros. Nos va a explicar la primera sesión, distintos ganchos para empezar la sesión. Nos va a explicar cómo ampliar el mapa. Como veis aquí, impresionante contenido de los hexágonos. Y aquí una tabla dependiendo del tipo de terreno, si es de campo, pues un pinar, una colina empinada, un campo de flores, si es de bosques, si es de ríos, un pueblo humano. Todo con tiradas vamos a poder generar un mapa aleatorio. Y luego aquí tenemos una tabla tremenda de detalles de puntos de interés, de ideas, ¿vale? Por ejemplo, castillo de un noble ratón y una pregunta de semilla de aventuras. ¿De qué se defiende? Ejemplo, santuario de cuervos, ¿qué hechizos están graznando? Y así gran cantidad de puntos de interés para crear aventuras que tenemos aquí posturas, aventuras para aburrir. O sea, me ha parecido tremendo la cantidad de semillas de aventuras y puntos de interés que meten para darnos ideas de cómo crear nuestras propias aventuras y nuestro propio mundo. Por si esto fuera poco, ahora aquí tenemos un montón de asentamientos ratones donde vamos a tener cantidad de tablas para definir estos asentamientos. Cómo son los habitantes, los rasgos notables que tienen, cómo funciona su gobierno, su tamaño del asentamiento, qué industria tienen, distintos eventos que van a pasar, ideas para nombres de los asentamientos, nombres de las tabernas y las posadas que tienen. Igual es la especialidad de la casa. Luego nos explica cómo funcionan las facciones, cómo funcionan los progresos de objetivos, nos explica cómo inventar PJs. Y luego nos da ejemplos de un montón de facciones distintas ya creadas, como señores de los gatos, bandas de las ratas, e incluso con recursos y objetivos para nuestras aventuras. El príncipe rana, por ejemplo, pues caballeros andantes, fortaleza oculta y luego objetivos por celebrar una justa para elegir un campeón, secuestrar a un ratón historiador, encontrar la jarra de la verdad. Tenemos aquí para crear aventuras pues infinitas. Luego aquí nos da un ejemplo de un mapa hexagonal ya creado con sus distintos encuentros, con sus distintos rumores y la definición de cada uno de los hexágonos de qué hay en cada hexágono. Un reino de hormigas, aquí un campo de explotación forestal y así, rollo sandbox, nuestros jugadores van a poder elegir dónde quieren ir y qué misión quieren hacer. O sea, me parece tremendo el enfoque que le han querido dar a este juego de rol. Luego te explica que una vez que vas a cada hexágono, cómo creas la zona de la aventura. O sea, el dungeon en ese caso, te explica cómo crear una temática, cómo elegir la facción y los objetivos, tablas de encuentro, contenidos de las habitaciones. Aquí te explica mediante tablas también distintas construcciones que pueden haber, ruinas, distintos moradores, qué buscan o qué protegen, qué secreto guardan. Luego aquí tenemos un ejemplo de tabla aleatoria de contenido aleatorio en habitaciones. Luego vamos a tener aquí distintas criaturas, nos explica qué tiene que tener todas las habitaciones, pues criaturas, tesoros, habitaciones vacías, obstáculos, trampas, guaridas, rasgos de una habitación vacía, tipos de habitación con una tabla, con trampas distintas que podemos elegir, con tiradas o incluso eligiendo las nosotros mismos. Tenemos distintos tesoros que nos vamos a poder encontrar, desde tesoros hasta artefactos mágicos, a tesoros grandes, valiosos, inusuales, tesoros útiles, distintas armas nuevas que nos vamos a poder encontrar, que le van a venir a nuestros jugadores, espadas malditas, con maldiciones, espadas mágicas. Luego aquí tenemos un ejemplo de una zona de aventura, igual que antes teníamos un ejemplo de un mapa hexagonal con una zona ya creada, pues aquí tenemos un ejemplo de zona de aventura, en el que vamos a tener un mapa dibujado con una tabla de encuentros, nos va a contar qué está pasando aquí y nos va a explicar las distintas estancias, el túnel de la entrada, la puerta principal, el patio, todo lo que está numerado ahí, pues vamos a tener aquí la definición de qué hay y qué nos podemos encontrar. Luego aquí vamos a tener una tabla para crear distintos penejotas, eligiendo su signo, su posición social, cuánto nos van a pagar por la aventura que nos manden hacer, su apariencia, su peculiaridad, pues todo lo que desea, la relación que tiene y luego si ya teníamos bastante con todas las semillas de aventura y demás y ejemplos que podemos tener con las tablas anteriores, aquí nos da una tabla de semillas de aventura, todavía más, ¿vale? Por ejemplo, un pajarillo que no puede llegar a casa, necesita trepar un árbol. Luego aquí vamos a tener unas tablas de estaciones, donde nos vamos a tener pues las tablas de estaciones primavera, verano, otoño, invierno, con distintos eventos estacionales para darle más variedad a las partidas. Luego tenemos una lista de distintos nombres de ejemplo para ratones y distintas baratijas variadas que vamos a poder encontrar en las aventuras o en distintos mercados de ratón. Luego vamos a tener el equipo y precios, que todo esto también lo tenemos en la pantalla del máster, y luego un resumen de regla con consejos prácticos, ¿vale? Además de lo que ya tenemos en la pantalla del máster. Y hasta aquí, mouse reader. Vamos a ver cómo es la caja por dentro y qué más tiene. Bueno, la caja, como veis, es de cartón, es durita, pero es una caja que es de una empresa familiar y que todo quiere guardar un aire retro de fanzine antiguo. Y desde luego que lo han conseguido. Viene aquí también esta hoja, donde sería pues la parte de atrás del libro, ¿vale? De la portada, donde nos explica un poco qué es este juego. Y nada, vamos a la despedida y os cuento cómo ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartir y suscribiros. Si queréis ver más reseñas de rol, dejádmelo en los comentarios e intentaré hacerme con lo que me pidáis que reseñe. Y bueno, ¿qué comentaros de mouse reader? Bueno, es un juego de rol que a mí me ha encantado, me ha llamado mucho para jugarlo con el niño, aunque es un juego muy mortal y no es quizá lo más recomendado con niños. Pero bueno, siempre como permite la adaptación de reglas, pues lo puedes hacer un poco menos mortal o que en vez de caer muertos, caigan inconscientes o cosas así. Y bueno, poder jugar con niños. Es un juego muy sencillo, es un juego perfecto para juego de iniciación. A nivel de ilustración me parece un 10. Esta edición del Refugio me parece extraordinaria, sinceramente. Me parece para coleccionar, una edición de coleccionista. Me recuerda mucho al mismo con el que hacen los chicos de la vieja escuela sus ediciones. Recordar que tiene una edición en VHS, otra edición con cintas de los 80, ¿vale? De música. Y pues esto me recuerda mucho a eso y la verdad que, pues bueno, como ya tengo una edad, ya voy teniendo una edad, pues estas cosas me gustan mucho, ¿no? Me tienen conquistado. Así que nada, si me preguntáis si os lo debéis comprar, yo diría que sí. Es un juego que está muy baratito, que está hecho con un mismo espectacular y que a mí me parece que cabe en cualquier ludotec. Sin mucho más, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!